muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional una cordial bienvenida su hermano pastor roberto alfaro les saluda gracias por acompañarnos a través de vivo para cristo tv en suecia estocolmo y para todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de radio génesis punto tv recta final semana final 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 de este apasionante estudio en el libro de éxodo una experiencia apasionante el libro de éxodo y muy importante recordar que toda la trayectoria que hemos venido trayendo estudiando amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra nos lleva a una sola conclusión de todo el libro de chemo cuál es el tabernáculo porque el tabernáculo porque el tabernáculo nos entrega precisamente el manual de vida y cuál es ese manual de vida nuestro manual de vida la palabra la torá y es muy importante mis amados hermanos hablando de manual haciendo esta pequeña reflexión en el ejemplo como cuando nosotros este adquirimos un electrodoméstico un equipo electrónico bueno en general cualquier equipo de uso necesario en nuestro hogar en nuestra oficina aún el vehículo recordaremos que siempre nos entregan que un manual un manual de instrucciones pues bien de igual manera el amado padre eterno nos entrega un manual llamado la torá un manual de instrucciones con cada uno de los puntos procesos y debidas normas correctas de operación de vida si haces esto te bendeciré pero si dejas de hacer esto incurrirás en otras circunstancias muy interesante todo este manual de vida porque eventualmente cuando adquirimos ese producto ese artículo para nuestro hogar para nuestra casa para cualquier circunstancia lo primero que hacemos es recibirlo adquirimos el producto y el manual de vida inmediatamente lo desechamos es decir no nos tomamos el tiempo siquiera de leerlo en pequeñas partes en pequeñas en los aspectos más mínimos porque creemos que ya todos lo sabemos verdad tal vez usted dirá no es mi caso pero bueno estoy hablando en términos generales ese manual básicamente lo guardamos única y exclusivamente por si el equipo no funciona adecuadamente o falla o se nos quema en el proceso de instalación entonces es necesario reempacarlo en su estuche aplicar el manual nuevamente en su lugar y llevarlo de regreso al lugar donde lo compramos para efectos de que nos regresen el dinero o para efectos de que nos cambien como tal el producto este manual de vida llamado torá que tenemos hoy aquí y que estamos estudiando a través del libro de éxodo es comparativamente exactamente la misma historia el señor nos entrega este manual y hoy tenemos entonces las doctrinas en las que se nos dice que ya el antiguo testamento el tanac el viejo pacto ya no existe más ya no va más señores eso es la ley eso es ya es extinguido eso ya no aplica hoy porque ahora nosotros vivimos una vida totalmente neotestamentaria es decir que ahora caminamos solamente en el nuevo testamento recuerdo hace muchos años uno de mis primeros pastores enseñaba precisamente esto y decía el antiguo pacto lo que llamamos el antiguo testamento es el fundamento es decir es la base no puede haber nuevo pacto si no existe antiguo pacto no puede haber construcción del edificio mientras no exista el fundamento la base y realmente la base cuando usted sabe en una construcción o en un edificio si es un edificio que va a tener una gran altura entre más alto sea el edificio más profunda debe ser su base de tal manera que cuando se inicia la construcción del edificio lo primero que se establece repito es el fundamento bases sólidas profundas una vez tenemos bases sólidas y profundas entonces llegamos a un nivel donde empezará la construcción del nuevo pacto del nuevo edificio pero el nuevo edificio no se sostendrá no estará estable no permanecerá mientras que la estructura la base no sea lo suficientemente fuerte creo que mejor ejemplo que este no podemos tener es decir que si desconocemos génesis éxodo levítico números deuteronomio es decir la torá llamada pentateuco en griego pues mis amados hermanos no podemos ir al nuevo testamento si no tenemos una base sólida consolidada de lo que escribió moisés de lo que escribieron los profetas respecto de quién pues respecto del mesías de respecto de yeshúa yeshúa jamachía muy bien es importante esta frase que voy a mencionar le pido por favor papel y lápiz escriba esta frase por favor ya hemos sido redimidos de la condena del pecado muy importante porque todo el tanac toda la torá siempre nos hablará del mesías y nos hablará del mesías desde el punto de vista de la redención éxodo es un libro de redención el tabernáculo es un libro de redención cada uno de sus utensilios cada una de las partes que hemos mencionado nos hablan todo nos lleva todo conlleva precisamente al tema de la redención hemos sido entonces redimidos de la condena del pecado por favor escríbalo mediten lo que estoy diciendo considérelo a la luz de la palabra y espere revelación de esa palabra hemos sido redimidos de la condena del pecado pero aún no hemos sido redimidos de la presencia del pecado pastor explíqueme esto por favor veamos un ejemplo vamos a ir al libro de romanos nos estamos trasladando del libro de éxodo al libro de romanos en el nuevo pacto y en el nuevo pacto en el libro de romanos un texto muy conocido veamos el capítulo el capítulo 7 del libro de romanos un tema muy interesante dice el título del capítulo 7 en el verso 7 el pecado que mora en mí quien narra y quien escribe este texto pues precisamente el apóstol pablo el apóstol pablo un rabino por supuesto y dice que diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que es codicia y es importante cuando leemos este texto mis amados hermanos que he mencionado esta frase hemos sido redimidos de la condena del pecado pero vamos a ser redimidos de la presencia del pecado cuál pecado el pecado que mora en mí y el apóstol pablo nos dice precisamente en el verso 15 por ejemplo porque vamos a leerlo desde el verso 14 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal venido del pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco esto hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí necesitamos ser redimidos de la presencia del pecado de tal manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago quien escribe este texto el apóstol pablo nada más ni nada menos que el apóstol pablo y porque tomo como referencia este texto porque necesitamos ser redimidos de la presencia del pecado sabemos que el mesías ha venido que todo el libro de éxodo nos habla de redención y sabemos que hay un tabernáculo y que ahora nosotros somos ese tabernáculo vivo ese tabernáculo manifiesto ese tabernáculo santo pero sabemos que la presencia del pecado mora en nosotros está en nuestro entorno está en nuestro diario vivir está en nuestro pensamiento está en nuestras acciones está en lo que decimos está en lo que escuchamos está en lo que vemos el pecado que mora en mí cuando yo quiero hacer el bien este pecado que mora en mí no me permite hacer el bien sino que termino haciendo el mal que no quiero eso hago wow tremendo porque este manual de vida nos está indicando que el tiempo de la redención para que seamos redimidos de la presencia del pecado está precisamente por llegar cuando llegará ahora tenemos este tabernáculo vivo y será el tercer templo el que nos llene con la presencia celestial del padre eterno para ser redimidos de esa presencia del pecado ahora bien hay otro texto que quiero que mencionemos acompáñenme por favor aquí mismo en el libro de lucas en el evangelio de lucas en el capítulo 24 es una historia interesante observen que estamos haciendo cierre de el libro de éxodo pero quiero tomar estos textos para que enfoquemos hacia donde quiero llegar en el cierre de semana libro de lucas capítulo 24 una historia muy conocida por todos ustedes veámoslo desde el verso 13 en adelante título en sus biblias el camino de maús que nos dice esta historia nos dice he aquí dos de ellos dos discípulos iban el mismo día a una aldea llamada emaús por dónde iban por un camino pongámoslo en términos de hoy por el highway el highway principal y caminaban y estaban sentados y estaban perdón que estaba a 70 estadios de jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí jesús mismo jesúa mismo se acerca a ellos y camina con ellos verso 16 más los ojos de ellos estaban velados para para que no le conociesen y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes y ellos respondieron verso 18 uno de ellos llamado cleófas le dijo eres tú el único forastero en jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo que cosas y ellos dijeron de yesúa nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de dios y en todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron muy importante en este texto que usted tenga presente mi amado hermano lo que significa quiénes eran estos sacerdotes del templo porque evidentemente estamos hablando de sacerdotes judíos pero estamos hablando de sacerdotes judíos asimilados que significa la palabra asimilados sacerdotes judíos que trabajaban para el imperio romano muy importante muy importante y dice y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperamos que él que era el que había de redimir a israel y ahora además de todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro algunos de los nuestros estos no eran obviamente los apóstoles eran discípulos del círculo de discípulos del maestro y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y y hallaron así como las mujeres lo habían dicho pero a él no le vieron entonces él el mesías les dijo o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde moisés por favor dígalo conmigo comenzando desde moisés cuando comenzando desde la torá comenzando desde el principio génesis éxodo levítico números de euteronomio lo que moisés ha escrito de mí comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas el tanac por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos y ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él desapareció de su vista esta es una historia apasionante el camino de maús porque sabemos que estos discípulos repito pertenecían a ese círculo más amplio de los seguidores del mesías es decir no eran propiamente los apóstoles pero sabemos que como vemos en estos títulos y en esta historia lucas el autor de este evangelio nos muestra que estos discípulos caminaban por el camino de maús en una discusión ellos estaban airados ellos criticaban la situación terrible que había sucedido cómo es posible que nuestros propios sacerdotes hayan entregado al mesías a una condena de muerte y a una condena de muerte en la cruz y no podían entender todo lo que sucedía y comentaban y opinaban y a mí me parece y yo no estoy de acuerdo y yo creo y yo pienso y debió ser así y mejor debió hacer es decir cualquier parecido con la manera como nos expresamos hoy es tal cual lo que estaba sucediendo pero hay interesante mencionar en este punto como estos hombres dice el texto que tenían sus ojos ofuscados tan ofuscados estaban con el tema que no le reconocieron lo tenían allí justo frente a ellos caminaban con ellos hablaban con él y sin embargo no le reconocían y creo mis amados hermanos que es justamente lo que está pasando hoy cuando se nos enseña en tantas enseñanzas doctrinales de congregación que ya el pacto antiguo el antiguo pacto el tanag y la torá han sido destituidos han sido declinados porque ya no existen más así estamos tan ofuscados queriendo ver un nuevo evangelio una nueva manera de pensar una nueva manera de vivir que nos hemos apartado de lo que moisés la torá y de lo que los profetas el tanat escribieron que debía suceder tal cual debía suceder tal cual sucedió es interesante ver mis amados hermanos como en todo este proceso mientras que él caminaba con ellos les escuchaba y les empezó a entender la situación y en el en el momento determinado cuando deciden quedarse y le invitan a quedarse con él es interesante ver cómo el mesías siempre en su bondad dígalo conmigo en su justicia y en su bondad tiene misericordia para con nosotros y se acerca precisamente a estos hombres les acompaña es él quien viene con ellos les acompaña en el camino y empieza a hablar con ellos para darles paz y tranquilidad en sus corazones este episodio que conocemos como el episodio de maús es muy importante en cuanto a ver cómo los discípulos que habían caminado con él que habían compartido con él estaban tan iracundos con lo que había pasado tan desconcertados habían perdido el sentido de lo que había en su entorno pero se les había olvidado que ya él les había precisamente anunciado cuántas situaciones estarían por pasar y él les había preparado para esta situación entonces vemos cómo jesúa el señor viene y les habla y les hace ver una realidad evidente y les dice precisamente que esto debía suceder porque era lo que escrito estaba donde mis amados hermanos donde estaba escrito escrito está en el antiguo pacto entonces no podemos hoy mis amados amados hermanos como se repite con tanta frecuencia que el antiguo pacto ya no existe más porque si no conocemos el antiguo pacto jamás podremos entenderla toda la historia apasionante del nuevo testamento o el nuevo pacto vemos cómo en este proceso evidentemente él se acerca y habla de esta situación y les transforma su vida una vida de desesperanza una vida de angustia una vida de no saber ahora hacia dónde vamos de no entender realmente lo que está pasando de estar jugando juzgando a los sacerdotes porque obraron indebidamente o incorrectamente o no apropiadamente había un lapso de desesperanza en el pueblo pensábamos que este mesías era el rey de israel creíamos que él nos liberaría de toda esta religiosidad y de toda esta adversidad pero en una palabra él les transforma esa desesperanza y les trae gozo a su corazón y les muestra la visión del propósito del padre y en esa perspectiva nueva entonces él llega con una circunstancia de bondad de misericordia a los corazones de estos hombres y nos da una lección tan importante porque no podemos entender en estos tiempos que vivimos siempre hemos dicho algunos tiempos pasados fueron mejor siempre hemos dicho en otros tiempos no vivíamos ni la violencia ni la anarquía ni la delincuencia que vivimos hoy pero es no es verdad tal vez en tiempos anteriores pudo haber mucho más violencia mucho más anarquía que la que estamos viviendo hoy lo único si es cierto y lo único importante en la vida de cada uno de nosotros es que necesitamos abrir nuestros ojos para verle para reconocerle y para entender y comprender de dónde venimos y para dónde vamos estamos justamente en estos días cerrando el tema de éxodo y estamos compartiendo con ustedes la importancia mis amados hermanos de qué entendamos recuerden que la semana de cierre tenemos que hablar de cuentas cómo rendirle cuentas a nuestro padre celestial de todo cuanto hemos hecho cuentas claras absolutamente y moisés nos dio el modelo de cómo presentar con absoluta claridad estas cuentas cuando nos encontramos en medio de la adversidad de esta prueba de estas circunstancias de tantas contrariedades hay una voz él viene con nosotros él se presenta con nosotros él camina con nosotros y estamos tan ocupados estamos tan angustiados estamos tan supremamente distraídos en tantas cosas de la modernidad que se nos olvida tomar un tiempo adecuado para ir a la palabra leer la palabra amar la palabra estudiar la palabra y vivir la palabra es un tiempo de cuentas y es un tiempo de cuentas en el que el señor nos nos abre nuestros ojos nuestros ojos para el entendimiento y es tan importante que comprendamos de dónde venimos como cultura de dónde venimos como nación de dónde venimos como comunidad hispanoparlante necesitamos identificar nuestra verdadera identidad hoy vemos a tantas gentes correr de aquí para allá y de allá para acá de congregación en congregación en ninguna se habitúa estamos buscando la iglesia perfecta y todos sabemos mis amados hermanos que la iglesia perfecta la congregación perfecta por lo menos aquí en la tierra no está y tal vez la persona más imperfecta de la iglesia precisamente seas tú así es que no estés de aquí para allá buscando pastores buscando doctrinas buscando tu comodidad escucho con frecuencia gente es decir bueno la verdad es que el servicio no me no me gustó mucho la verdad el mensaje no no pues no me parece la verdad escucho con frecuencia personas decir bueno es que la adoración la alabanza de hoy la verdad no me gustó mucho que vergüenza que tengamos expresiones tan poco decentes como estas porque nosotros no colocamos el tiempo de adoración y de alabanza para agradarte a ti el tiempo de adoración y de alabanza es para que estés en un tiempo de gratitud y de honra a nuestro padre eterno de agradecimiento por darnos cada segundo cada momento de la vida en medio de las dificultades y de las adversidades adorarle es nuestro primer propósito honrarle no colocamos una adoración para que te sientas bien o para que te sientas cómodo no colocamos un mensaje en los labios de cada pastor para que te sientas bien o te sientas cómodo o te den palabras bonitas porque ese no es el mensaje la palabra es una palabra que exhorta la palabra es una palabra que transforma la palabra es una palabra que nos llama a reconciliación y nos llama a exhortación de las cosas que correcta o incorrectamente estemos haciendo estar a cuentas con dios es el tema que estamos cerrando en el libro de éxodo y como discípulos y preparados para el propósito de dios tenemos que estar completamente a cuentas con el padre en nuestro diario vivir en nuestra experiencia de vida permanente cada día que pasa tenemos necesidad de hacer mi esposa la pastora pili utiliza una palabra que es interesantísima tenemos que hacer una auditoría cada cuanto tienes una auditoría de tu vida de tu familia de tu entorno es necesario que cada día así como una entidad bancaria cada día hace su cierre contable diariamente para cerrar caja debe estar totalmente preparada la auditoría y finalmente hay una auditoría quincenal o anual o mensual general asimismo el libro de éxodo nos está enseñando la importancia de que tengamos esa auditoría cada uno de nosotros estaba muy cerca dice el libro de juan en el capítulo 2 en el verso 13 verso 16 del 12 capítulo de juan 2 del verso 13 al 16 voy a leer el texto dice la pascua de los judíos estaba cerca y jesúa subió a jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes ovejas palomas y a los que caminaba a los que cambiaban dinero allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas las bueyes y desparramó las monedas y los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad esto de aquí no hagáis esto en la casa de mi padre porque mi casa no es una casa de comercio mi casa es una casa de oración y esta ira propia del mesías no fue contra las personas que tienen un corazón sincero y dispuesto para servirle sino contra aquellos que habían convertido la casa de dios el templo el tabernáculo de dios en una actividad totalmente distinta mercantil que es lo que lastimosamente repito lo mencioné el día de ayer estamos viendo hoy por hoy en tantas congregaciones un mercantilismo con todos los tipos de productos habidos y por haber todo el mercado del mundo lo traemos a la vida de la iglesia para negociarlo entre los hermanos de la fe y las iglesias y las empresas que hacen todos este tipo de mercadeos nos inducen y nos dicen si necesitan clientes vayan a la iglesia busquen gente en la iglesia es el mejor lugar donde podemos realizar nuestro nuestro trabajo no es ese el lugar mis amados hermanos la iglesia es casa de oración mi casa y yo serviremos al señor no es un no es servirle con el mercantilismo del mundo vimos como el señor entra en en esa fuerza molesta incómoda cuando el templo el tabernáculo de dios se convierte en algo totalmente distinto para lo cual había sido llamado este lugar de quedarse fuera por respeto del santuario parece que había entrado en el templo en lugar de ofrecer precios normales lo subían y los escandalizaban y abusaban de los adoradores que venían para ofrendar verdaderamente al eterno en lugar de servir el pueblo con amor se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del eterno y cualquier parecido con la realidad hoy repito es algo absolutamente normal estamos buscando enriquecernos a través de todo el proceso de la palabra en el primer libro de pedro en el capítulo 5 versos 1 y 2 dice por tanto los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos del mesías y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada pastoread el rebaño de elohim entre vosotros velad por él no por obligación sino voluntariamente como quiere el dios padre eterno no por avaricia del dinero sino con un corazón sincero porque servimos mi casa y yo al señor porque tenemos un corazón para servir es cierto mis amados hermanos y también lo dice así la palabra en el libro primera de corintios en el capítulo 9 verso 14 dice así que también ordenó ordenó el señor que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas pero no es vivir para tener todo lo necesario y enriquecerse a través de este proceso y lo mencionamos hace unos dos días cuando en una comunidad tenemos a un hombre puesto trabajando en el ministerio para servir al señor es una comunidad que trabajará con el propósito y el llamamiento de dios recuerden que estamos hablando de presentar cuentas y presentar cuentas significa que todo cuanto ingresa al templo al tabernáculo para el tabernáculo se debe siempre respaldar con los libros contables de tal manera que itamar llevaba el control contable de todo cuanto había allí en el tabernáculo no es la iglesia la congregación el lugar para enriquecernos no es el lugar para buscar fama posición títulos hoy mezclamos todo tipo de conceptos entonces el cuerpo ministerial que ha sido llamado para ejercer el ministerio no solamente ejercen el ministerio sino que mezclan todo tipo de actividades ministeriales con actividades seculares y confundimos el ministerio con otro tipo de compromisos comprometiendo a quién al pastor a la familia pastoral no estamos comprometiendo nada más ni nada menos que el nombre de nuestro padre eterno por lo tanto servir en el templo servir en el templo es un privilegio pero servir en el templo por enriquecimiento por posesión por posesiones por reconocimiento por fama por popularidad o por cualquier otro interés personal es un absoluto y grave error para el cual el señor nunca nos ha llamado así es que este tiempo del cierre de éxodo nos está llamando a un s o s servimos al señor con un corazón sabio voluntario o servimos al señor solamente por vanagloria o por interés por usufructo personal mis amados hermanos yo los invito para que hagamos una reflexión en este cierre porque si observamos en detalle toda la ofrenda que el pueblo de israel entregó para la construcción del templo era una cifra impresionantemente alta tengo una estadística mañana la voy a presentar aproximadamente 300 millones de dólares entre oro plata y bronce fueron los valores que se llevaron en cuanto a pesa a los al peso de estos productos que sumados hoy repito representan un valor aproximadamente a los 300 millones de dólares fue la obra que se construyó y sobre ese valor y sobre ese dinero moisés exigió que se debía presentar balance cuentas ingresos egresos y absolutamente todo claro porque así nos enseña el padre que debemos vivir en este llamado templo tabernáculo de nuestro amado padre celestial mis hermanos este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional muchísimas gracias por compartir el vídeo gracias por sus mensajes gracias por participar a tantos amigos estoy muy agradecido por todos ustedes quienes se toman el tiempo permanentemente enviarnos un mensaje un saludo una opinión preguntas bueno tratamos de contestarles absolutamente a todos en la medida de lo posible mis amados hermanos chalón bendiciones y mañana continuaremos en este cierre apasionante del libro de éxodo ya cerrando el capítulo 40 bendiciones 10 minutos 12 minutos 12 minutos 13 minutos Gracias por ver el video.